Bueno, escuchen esta historia que nos llega desde Córdoba, desde Montilla. Esta familia empezó con una churrería y con un perol. Y ahora, años después, da trabajo a más de 50 personas. Más de 20.000 kilos de papas fritas producen cada día. Familia de emprendedores que dan vida y sabor a este pueblo de Córdoba. Entre 20.000 y 30.000 kilos de patata se frían a diario en esta empresa de Montilla. La patata que estáis viendo viene de Castilla y León. Aquí tenemos un ejemplo de patata. Nosotros, para freír la patata, lo que usamos es patata natural del campo. Que se pela, se corta y se fríe con aceite de girasol alto oleico y sal. Ya está, no lleva nada más. Patata de la variedad agria. Sí. Me nota que no es tan redonda. No es tan redonda, tiene algunos defectos. Vendemos principalmente a toda España y a países extranjeros. Hacemos exportación a Latinoamérica, al norte de Europa y a los países árabes. Esta es la patata paja. Es otro tipo de corte diferente a la lisa. Y es una de las patatas que más fabricamos también. Muy finita, ¿verdad? Sí. Lleva un tipo de cuchillas diferente. Y se suele utilizar para el bacalao dorado, aunque también lo consumen directamente como la lisa. David, ¿cuatro meses trabajando aquí? Sí, cuatro meses ya. ¿Estos bracitos son de comer patata? Hombre, en casa nunca faltan. Yo con la edad, pues yo pensé, digo ya, el trabajo se acabó para mí. Y mira, aquí me han dado la oportunidad. Pero si has hecho una chavala con 56. Sí, ojalá, pues hay una chavala. Pero bueno, que sí, que con mucha ganada ha trabajado. Te has dedicado a todo y ahora? Ahora esto, sí. Y ojalá me dure, pues casi para que me jubile. Casi, ojalá. El miércoles es tu cumple. Que cumple. Felicidades, Paki. Gracias. Empezaron con una pequeña chilería de pueblo y han acabado con una empresa que le ha trabajado 50 empleados. De patatas y de picos calentitos y riquísimos. Materia prima, una materia prima buena. Aceite también de primera calidad y la harina de primera calidad. Todo para que salga en condiciones y perfecto para el público. Pepe, ¿cómo te comes tú los picos? Pues yo me da lo mismo. Yo lo mismo me lo como con jamón que con queso que solo. Me da igual. Están buenos de todas formas. Qué maravilla, ¿eh? Y pensar que empezaron con un perol. Increíble, pero cierto. Bueno, vamos hasta...